El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, sí señores, una vez más, bienvenidos a nuestro paso a paso, una dicha como la de todos los días, encontrarnos como siempre aquí, para hablar de la paternidad, la maternidad, la crianza, para tejer hogares, para aprender de tantos temas que nos interesan, a quienes estamos rodeados de niños, a quienes convivimos con ellos y queremos hacerles una vida mejor. Moni, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Leo, bien, contenta de nuevo de estar con ustedes, conectados, como siempre a esta hora, ya muchos nos esperan, otros empiezan a comentar en redes desde antes de que arranquemos, eso me gusta mucho, porque muchas de las dudas de ustedes, pues podemos resolverlas aquí, mientras desenvolvemos cada día un tema diferente. Así que, bienvenidos, ya está como decía Leo, las líneas para que se comuniquen, nuestras redes sociales, y gracias por estar ahí. Así es, Moni, hoy, si les digo que nuestro tema de hoy es el epilambaneim, de pronto ninguno sepa qué es, pero si les digo que es sobre la epilepsia, ya quedará un poquito más claro, les cuento que epilambaneim, ¿sabías, Moni? Epilambaneim es la palabra griega, de la cual viene el origen de epilepsia, y significa coger o tomar por sorpresas, ¿sabía de datos? No tenía ni idea, pero... Ah, para que vea, para que vea. Pero tiene toda la relación del mundo, ¿no? Claro, totalmente, ese es nuestro tema de hoy, la epilepsia en niños, cuándo se presenta, de qué edades, cuáles son sus causas, qué hacer, se cura, no se cura, qué podemos hacer ante ellos, la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias, si lo han vivido con sus hijos, o si tienen la sospecha de que puede haber un caso de epilepsia en ellos, 268-6033. Es otro de esos temas que, como el de... se me fue el de ayer... El sollozo, el espasmo del sollozo. El espasmo, la palabra, el espasmo del sollozo, es más frecuente de lo que uno cree que puede ser, y empiezan a aparecer muchos casos, y de hecho muchas familias nos han escrito pidiendo este tema, mire, estoy empezando, mi hijo ha tenido las primeras convulsiones, ¿qué hago? Por favor, toquen este tema, en mi familia, ay, mi hijo tiene, bueno, en fin, ayúdennos, y pues lo hemos traído, entonces, para que estemos muy alertas todos, a cualquiera pudiera ocurrirle en cualquier momento, también hay veces en las que no es tan de sorpresa, Leo, así como el nombre lo dice, sino que después de un golpe, quizá fuerte, en la cabeza, pues esto pueda desatarse, todo eso lo conversaremos, por supuesto, con el experto, y aclararemos muchas dudas que puedan estar surgiendo en las familias en las que se presente este trastorno. Pero antes de empezar, de irnos a ver el video, bueno, de todo lo que nos gusta en Paso a Paso, tenemos deudas con ustedes, que hoy vamos a saldar. Hay que entregar, primero, la asesoría, asesoría en temas de crianza respetuosa, familia, con Margarita Albiar, o de alimentación complementaria y lactancia, con Karo Gómez, ya ustedes escogen Gómez, esta es Gómez, la Guzmán, está esperando su quinto bebé ya, a Karo un abrazo, pero sí, esta es con Karo Gómez, y ustedes escogen, la ganadora, cuál le sirve más, si sus necesidades van por el tema de la alimentación complementaria y lactancia, o por el tema de familia. Así que, nos llegaron 40 grandes citas pequeñitas, muchas gracias a todas las que las enviaron, y vamos a pedirle a Dani un número del 1 al 40. Del 1 al 40. 29. 29, 29, 29, 29, nuestra ganadora es Natalia Rendón, Natalia Rendón, tiene aquí su correo electrónico, Nebuiles, 2406, Natalia Rendón, ganadora de esta asesoría. Muy bien, felicitaciones a ella, ya se pondrán en el contacto, o la contactaremos, ahora miramos cómo resolvemos, para que nos pase todos sus datos y se pueda contactar con ellas directamente. Y lo segundo, es una invitación que queremos hacerle a aquellas personas que tengan cáncer, estén en proceso de quimioterapia, o hayan pasado por un proceso de quimioterapia, estén, pues, de la mano, quizá, de personas bastante cercanas que estén atravesando por esta enfermedad, y quieran asistir a esto. Es una invitación a un taller que se llama Vivir en Equilibrio, de la mano de muchos especialistas que van a abordar el tema desde diferentes frentes del cáncer, desde el tema de la alimentación, el acompañamiento, el dolor, el ejercicio y la actividad física, antes, durante y después de la enfermedad, y todo esto es gratuito, solamente tienen que inscribirse, vamos a poner los datos también en nuestras redes sociales, para que ahorita las consulten, y puedan mirar los datos de contacto, y pues, hagan ustedes la gestión, se inscriban o inscriban a ese familiar amigo que le podría interesar este taller, que recuerden, es gratuito, solamente hay que reservar el cupo, hay unos especialistas tecísimos en los temas, para que lo aprovechen, y por eso hacemos la promoción. Así es, Moni, recuerden, línea abierta 268-6033, nuestro tema de hoy es la epilepsia de niños, casos en los que uno piensa, bueno, en familia, es necesario tener un grupo de apoyo importante, como siempre, para todo lo que es la paternidad, es importante tener la abuela, el cuidador, los abuelos, la tía, quien apoye ese trabajo, pero muchas veces hay mujeres y hay padres a los que les toca solos. Solos, y cuando hay, como en el caso de hoy, un trastorno adicional, Oda, homenaje a esas mujeres a las que les toca solas. Pues un aplauso a esas madres que enfrentan solas este tema de la maternidad, a las que les toca duplicarse, triplicarse para cumplir con esa misión, pero que seguramente son correspondidas y lo serán siempre. Vamos de una vez, no más carreta, con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Está con nosotros hoy Laura Hernández, Laura, bienvenida a Paso a Paso. Gracias. ¿Cómo estás? Mamá de Otto, Karolin Hernández. Otto tiene siete años. Siete años. Perfecto. A mí me encanta esta vida real porque es una de esas mamás que en vez de hablar con lástima de lo que le pasó, lo habla con una valentía tremenda, pues, o de lo que actualmente viven, porque no ha sido fácil, ha sido todo un proceso en estos años de Otto. Y, pues, yo creo que uno tiene mucho que aprenderle. Ahora la estábamos oyendo, Leo y yo, hablando aquí con el médico y terminan ellas siendo las expertas. Realmente cuando se apasionan... Porque no me los había presentado, pero es uno escuchando a dos expertos del tema. Se apasionan tanto del tema que las mamás terminan siendo, pues, casi que, pues, unas duras en el tema, como si hubieran hecho una maestría. Saben de medicamentos, lo que les funciona, lo que no. Entonces, si yo le doy dos gramitos o dos granitos más de arroz, entonces, pues, en fin, se vuelven unas duras. Y con esta pasión con la que la cuenta esta mujer, sé que se van a identificar mucho y sé que van a aprender mucho. Así que, gracias, Laura, por estar con nosotros y por compartir esta historia que, repito, sé que no ha sido fácil. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, no ha sido fácil para nada. Realmente la epilepsia es una enfermedad, pues, muy, muy dolorosa, de mucho trabajo, de muchos trasnochos también. Pero yo creo que la actitud de los pacientes siempre cambia mucho el rumbo de la enfermedad, ¿cierto? Tener una actitud positiva, aferrarse a la gente más amada, a la familia, por ejemplo, es algo que ayuda mucho. Y, sobre todo, tomar esta prueba, que es muy dura, como un regalo, ¿sí?, para aprender mucho. Entonces, yo creo que a eso es a lo que debemos dirigirnos los pacientes. Pues, qué buen mensaje para comenzar esta historia que arranca, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Hijo, un hijo? ¿Oto, un hijo deseado? Bueno, todo el asunto, ¿alguna historia de epilepsia? No, nada. No, bueno, Otis sí fue súper deseado, realmente. Nosotros con Otis tuvimos un parto muy prolongado. Que podría ser una razón, realmente no conocemos la razón exacta de la epilepsia de Oto, pero esa puede ser una razón. La otra puede ser genética. En mi familia sí hay casos de epilepsia. Pero realmente no importa eso tanto para nosotros. Si importa que lo sufrimos, ya estamos saliendo por fin de la epilepsia. Después de mucho trabajo, mucha investigación y actitud. ¿Y cómo empezó? Bueno, a nosotros nos comenzó una convulsión a los dos años, pero ya, no pasó de eso. ¿Sí? Y después... ¿Pero estaban dónde? No, normal, en la casa. ¿Y qué ha tenido otro momento? Dos años. Dos años. No, Otis estaba en su casa viendo televisión totalmente normal y le dio una crisis, tenía fiebre. Entonces nos dijeron que puede ser que había sido por la fiebre. Entonces, en esos casos donde hay fiebre, no dicen que de una vez, no dicen que es epilepsia, ¿cierto? Dicen que es una convulsión febril. ¿Fue larga, fue corta? ¿Cómo reaccionaron ustedes? Fue muy corta, fue muy corta, con miedo. La epilepsia es una enfermedad muy miedosa, es una crisis, es algo muy miedoso, de mucha su sobra, pero bueno, ya uno ahí con el tiempo va aprendiendo a asimilarlo, ¿no? Y después de eso, a los cuatro, dos años después de su primera convulsión, ya empieza una serie de convulsiones, de crisis muy diferentes que conocíamos... O sea, pasaron dos años. Sí, sin crisis, sin crisis, ¿cierto? Después de dos años... O sea, hasta ese momento fue la fiebre. Sí, y ya. Después comienza una crisis que se cayó, después una tónico-clónica, que es la que se conoce generalmente como la convulsión, ¿sí? Que se mueve todo el cuerpito, después otras que se llaman mioclonías, que son así un brinco de un momento a otro, después las ausencias, que es que se les pierde la mirada en el horizonte y así, y comenzó a tener toda clase de crisis. No, pero un momento, porque de todos esos nombres, ¿cuál de todos más raros? Yo con el primero ya entro en pánico y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues ya, digamos, el conducto normal es llevarlo a la clínica, ¿cierto? Ya cuando se han hecho una serie de exámenes y el paciente es diagnosticado con epilepsia, ya uno comienza a entender que con una crisis no hay que llevarlo a la clínica siempre, sino que hay que saber sobrepasarla. Emocionalmente es muy duro, pero ya uno comienza a acostumbrarse. Sin embargo, yo creo que un punto muy importante es la investigación. Ojo, quiero por favor recomendar que no entren a los foros los papás, porque es peligroso, es peligroso entrar a los foros, hay muchas informaciones muy raras, pero sí investigar qué es la epilepsia, por qué da la epilepsia, comenzar a, como papás, como pacientes también, de cualquier enfermedad, a tomar la responsabilidad de nuestras enfermedades, y eso yo creo que nos ayudó mucho también a asimilar el conocimiento. Tengo pregunta en este punto, pero la dejo para después. La dejamos para enseguida, porque vamos a escuchar también el testimonio, la inquietud de Astrid, que está en la línea 268-6033, mamá de María José, Astrid, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, Isabel. Muy bien, contentos de escucharte, Astrid. ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué nos quieres compartir? No, es otra vida real. Yo tengo una niña de dos años con epilepsia, pero María José tuvo su primera crisis a los seis meses, y fue así como la de Otto, que se llama el niño. Sí, Otto. Tuvo dos crisis en un mismo día, pero ya no pasó de ahí, como un incorriente, igual yo la llevé al médico, porque, pues, uno se asusta, y más ella tenía apenas seis meses, pero convulsionó y volvió en sí ya, como si nada, hasta los once meses, que tuvo una crisis fuerte, y estuve en estatus convulsivo, tuve un estatus convulsivo, y estuve en coma y todo. Debido a esa convulsión, a esa estatus convulsivo, ella perdió todas las habilidades que había adquirido, y quedó con un retraso del desarrollo, y quedó espástica, o sea, piecita, completamente, y ahora estamos en un tratamiento de que ella toma medicamentos para las convulsiones, estamos en terapias porque, pues, ella tiene ya dos años, pero es como que, como que estuviera recién nacida, porque no se mueve solita, nada, a fuerza le puede sostener un poquitico la cabeza, y habla en sus enredos ahí, lo poquito que no le entiende, pero la epilepsia es una enfermedad horrible, eso es lo peor, uno ver ahí en los hijos de uno como muriéndose, de nada. Astrid, pues así ha de ser, digamos que es difícil uno lograr, pues, ponerse realmente en los zapatos y sentir lo que siente una mamá al ver a su hijo en una crisis de epilepsia, que es nuestro tema de hoy, pero si uno con una fiebre que les da, se quiere morir, calculen ustedes, pues, yendo un poco más allá. Y vamos en que Otto llegó a la clínica, y pues, fue diagnosticado después de una serie de exámenes, que ya nos dirá el experto, pues, concretamente, que es lo que se hace, pero cuando a usted les dicen tiene epilepsia, ¿esto qué es? Más o menos uno, lo que entiende por epilepsia es convulsión, ya, eso es lo más que uno sabe. Sí, ahí es cuando empieza la fase investigativa ardua, ¿sí? No solo uno actúa así, sino que uno conoce en Colombia el nivel de la estadística de epilepsia es muy alta, entonces, uno conoce porque sí, alguna persona con epilepsia alrededor, pues, a través de su vida conoce a alguien. Entonces, claro, uno tiene la imagen de esa persona, pero resulta que no, cada persona es distinta, hay muchos tipos de epilepsia, entonces, comenzamos a investigar, nos comienzan a medicar a nuestro hijo, y, bueno, ahí fuimos comenzando un medicamento, ya en el tercer medicamento, nos dicen, no, su hijo tiene una epilepsia refractaria, que la de él tiene un nombre. Pero el tercer medicamento, eso significa que los otros no le estaban haciendo efecto. Exacto. Seguían las convulsiones. Sí. ¿Cuántas? No, muchísimas, por ejemplo, ¿cada cuánto? Y es relativo en cada persona, ¿no? En el caso de Otto, por ejemplo, él alcanzó a tener en su momento más principiante, ¿crítico? Sí, no, en el principio, sí, 52 crisis, 50 crisis al día. ¿Al día? Sí, 50 crisis al día. No necesariamente de la convulsión generalizada, que es cuando se les mueve todo el cuerpo, pero tenía algún tipo de crisis. Y después ya llegó a un punto muy crítico, se llamaba encefalopatía medianamente severa, que es una inflamación ya muy fuerte del cerebro, en donde ya las crisis son una locura, ya es muy difícil controlarlas. Y, bueno... Incontables, pues casi que uno al día, desde que se levanta hasta que se acuesta. Exacto, y nos hicieron ahí un examen, en ese examen la doctora me dijo, realmente el pronóstico es muy malo, tuvo alrededor de 50 crisis por hora, o sea, era una locura, más de 1.600 al día, una locura porque así es la encefalopatía, ya es un estado de cortocircuito constante, ¿sí? Entonces, pues ya con eso... ¿Cuánto tenía quedada ahí? Pues ya casi 5 en ese momento. Y bueno... ¿Y ya íbamos por el tercer medicamento? Sí, ya íbamos por el tercer medicamento, comenzamos cannabis, el cannabis nos ayudó mucho en la reducción, y en cuanto a cantidad e intensidad de crisis. ¿cuándo deciden, toman por elección el cannabis? Ya no había más medicamentos. ¿Cuándo ya le habían dicho, que medicamentos no había nada posible? Sí, porque medicamente se dice que después del tercer medicamento, la posibilidad de funcionamiento es de un 1%, entonces, pues ya uno no entiende que ya la cuestión es seria. Pero Otto seguía, pues, neurológicamente normal, ¿no? Como en el caso de la llamada que perdió todas sus funciones, por ejemplo, ¿hubo un retroceso en su desarrollo? ¿O sí pasó con Otto también? Hubo retroceso, él dejó de caminar, dejó de hablar, se la pasaba así con las babitas colgando todo el día, no hablaba casi, se la pasaba dopado por tantos medicamentos, y bueno, ya comenzamos con el cannabis también a implementar una dieta. Pero, es que me interesa mucho el tema de las emociones y los sentimientos, digamos que sí, la parte médica, pues ahora la ampliaremos, pero uno como papá, como mamá, uno en estos momentos, ¿qué se aferra? Pues ya tercer medicamento no hace efecto, uno ve al niño crisis tras crisis, y ya no siente cómo ayudarle, cómo manejaron o cómo vivieron ese momento. Pues yo creo que, bueno, en mi caso, mi familia fue el súper apoyo, y lo siguen siendo, sí, somos una familia súper unida, pero yo creo que también, la espiritualidad es muy importante, sea en lo que sea que se crea, pero, pero, es muy importante la espiritualidad, desarrollar ese hábito, es muy importante para uno poder vivir el día a día, poder respirarlo, sí, digámoslo así, y bueno, yo creo que también, leer un poco investigaciones científicas, meterse ya en un tema demasiado médico, pero que puede ser muy valioso, y otra, otra situación. Porque en el caso de Laura, yo les decía ahora al principio, perdón, Laura, que pues la interesa con la que la cuentas, es justamente porque ha leído, investigado tanto, y tiene toda la autoridad, pues como para decretar, y expresarse de la manera en la que lo hace, ella no tiene problema en repetir 500 veces, a donde va, a cualquier reunión, todo el mundo le pregunta, pero bueno, entonces, ¿oto qué come? y entonces, ¿cuántas veces al día? y entonces, ¿cómo llegaron al cannabis? y no sé qué, pero eso se va volviendo también como una pasión, y un meterse aquí, lo saco adelante, porque lo saco así la medicina, y los médicos digan que no hay nada que hacer. Sí, y en ese sentido, es muy importante encontrar un médico, no el médico que a uno le dice qué hacer, sino el médico que es aliado, que se alía con uno a decir, vamos a investigarlo, que uno le llegue y le dice, encontré este estudio, que piensas, que acompañe todo ese proceso, que piensas de este estudio científico, que el médico diga, sí, hagámosle, me suena, o no, más bien no, un cómplice, exacto, es muy importante tener un médico que esté en la lucha con uno, ¿cierto? eso es muy importante, y sí, la decisión de decir, no, lo voy a lograr, yo sé que puedo, yo sé que siempre va a haber una opción, incluso, hay niños que no logran salir de la epilepsia, ¿cierto? pero ahí hay también cosas para los papás, para aprender, valores de vida, regalos, ¿sí? que uno pueda aprender de compasión, de amor, de paciencia, y yo creo que a eso es a lo que apunta cualquier enfermedad en el mundo, la vida, es para eso, es un aprendizaje completo. Pues, tal cual así, nos lo va diciendo con el mensaje, llegamos al cannabis, porque se supone que ya no había más nada, pues entonces, por descarte, echemos mano de esto, que si ayuda, bienvenido sea, ¿no? Así más o menos. Sí, pero lo quisimos hacer de manera muy responsable, entonces, yo me comuniqué con una mamá por allá en Estados Unidos, después de haber visto un documental de una niña, me comuniqué con ella, me comuniqué con médicos, neurólogos en Estados Unidos, después comenzó aquí el tema de cannabis medicinal, con una mamá, con su niño en Pereira, me comuniqué con ella, y nos volvimos además muy amigas también, después conocí otras mamás en Popayán, también otra mamá muy linda, súper, súper, ellas sí, mejor dicho, las N6, son personas muy, muy sabias en la epilepsia, que hay una en Bogotá que le ha tocado como 24 años, viviendo con su niño postrado en una cama, pero son personas muy lindas, y bueno, con ellas también comenzamos el tema del cannabis, buscamos a la médica que más supiera, ella ha estado acompañándonos, la doctora Paola Pineda, y bueno, con ella hemos estado descubriendo, porque en realidad es un tema que no se conoce mucho al mundo, entonces con ella, de la mano con ella, ha sido nuestra aliada en este tema, hemos buscado estudios científicos, hemos leído revistas médicas, pues a las que uno no pensaba que iba a tener acceso, pero... ¿Qué es de la vida de Otto? ¿Qué es de la vida de Otto? Pues Otto tiene una vida absolutamente normal, es un niño que después de terapias, recuperó toda su parte cognitiva, y después de una dieta que se llama la dieta cetogénica, que yo amo esa dieta, porque pues gracias a esta clase de alimentación que él tiene, está como está hoy. Ella la ama y yo la admiro, de verdad que cada vez que la oigo, yo digo ¿cómo? Es difícil para un adulto, ahora ese niño es mejor dicho. Y después de todo lo que nos ha contado, pues pasó Otto, de estar en su casa, ya está en la colegia, ya está en esta otra vez estudiando. Entró primero Otto. Entró primero. Sí, ya entró primero, tiene todo el desarrollo normal, su epilepsia entró en remisión, entonces ya estamos en el último medicamento, ya quitándolo. ¿Qué toma Otto hoy en día? Él toma una benzodiazepina, que está en muy baja dosis ya, su cannabis y su dieta, la idea es quitarlos todos, no nos casamos con ninguno, amamos mucho la dieta, el cannabis ha sido también maravilloso en nuestra vida, pero pues es un medicamento, ambos son medicamentos y toca quitarlos, no queremos vivir con medicamentos, entonces poquito a poco. Y también el tema de la alimentación es compleja, pues porque por ejemplo, Otto no se puede comer una torta, por ejemplo, un cumpleaños, una vaina así, su vida, ahora entra al colegio, donde hay una alimentación para todos los niños, ¿cómo hace su vida? Porque básicamente es una dieta absolutamente limitada en el tema de los carbohidratos, que son todas las harinas. Sí, bueno, un punto es que yo creo que es una dieta un poco difícil en Colombia, porque no hay tanto conocimiento al respecto, nosotros contamos con unas nutricionistas pues muy lindas, que nos han acompañado también como aliadas a la investigación, ay mira, ¿será que este yogur? ¿será que esto? Sí, sí, él tiene mucha restricción, pero yo trato de hacerle su vida muy normal, por cosas no coincidencias, las coincidencias ya no existen, por otro regalo de la vida estudié cocina, y he podido desarrollarle muchas recetas, entonces, él no sufre en un cumpleaños, la mamá le carga su tortita, sí, él lleva su torta, si vamos a una pizzería, él lleva su pizza, él come una bandeja paisa cetogénica, entonces, miramos toda la cuestión de los carbohidratos, que esté bien para él, para su dieta, él come de todo, pero en cantidades, pues, que le sirven a él y a su dieta. La bandeja paisa cetogénica va a notar, esa es la que toca ir comiendo. En un Halloween, esa pregunta me la hacen mucho, y digamos que esa es una de las cuestiones de la actitud, nosotros sí vamos a recoger dulces, ¿por qué le voy a negar a mi hijo ser un niño, cierto?, pero entonces no comemos dulces, hacemos competencia de dulces, entonces nosotros ya sabemos que el año antepasado fueron 52, y este año 183 el que pasó, vamos a ver este año en qué vamos a comer. Está bien buscarle la comba al palo, y pintárselo de diferentes colores. Eso, pero se me fue la pregunta, sí, por ejemplo, Oto, él es consciente, ¿qué pasa si se come eso?, ¿él sabe qué le da?, ¿qué le ha dado?, ¿ha sido consciente de ese proceso? Sí, es muy importante tener una excelente comunicación con los hijos, aunque sean bebés, ellos entienden el mensaje. Al principio yo le dije a Oto, mira, tenemos que comenzar esta dieta, es nuestra muy buena opción, tiene muy buenas estadísticas, él no me entendió, ¿qué es una estadística?, no importa, decirle, esto puede servir, probémoslo, pero no puedes comer dulces, entonces, ay, bueno, está bien, pues es un niño, ¿no?, comenzamos la dieta, y comenzamos a ver los cambios, entonces ya, a él le dice, no, tú quieres un dulce, y él dice no, y te hace daño para tu cerebro, no deberías comer tantos dulces, y eso es el que, usted necesita a Oto al lado todo el día, es muy importante concientizarlos, entonces, él una vez me dijo, mami, quiero Arequipe, y yo le dije, pues si quieres Arequipe, yo no te voy a decir que no, pero tienes que saber que si comes Arequipe, te puede dar un temble, X, él le dice el temble, quizá la convulsión, te puede dar un temble, X, tú decides, uy, no, mejor no quiero Arequipe, sí, entonces, es la conciencia, y hablarles con mucho amor, y obviamente, todo un camino recorrido, que aquí hemos resumido, en una muy pequeña historia, de una parte muy pequeña de la vida, que hoy estamos viendo color de rosa, afortunadamente, pero que no siempre ha sido así, que ojalá siga siendo, y lleguen a, chao cannabis, chao dieta, chao medicamentos, y Oto pueda seguir siendo un niño, absolutamente, normal, sin tener que depender, de lo uno, de lo otro, y que desaparezcan, los tembleques en su vida, y toda la admiración, para esta super mamá, por favor, total, yo a Laura le digo, que mejor dicho, siempre me le quito el sombrero, y esta historia, tenía que estar aquí, porque con esa interés, ha sido desde el primer momento, uno nunca la ha visto de caída, siempre con esas ganas, de investigar, de aquí, como lo dije ahora, usted dígame, que no hay nada que hacer, que yo lo hago, esa fue como su actitud, entre más le decían, que no, pues ella más retada se sentía, y aquí está Oto, en primero de primaria, en un colegio normal, a su ritmo, con sus compañeros, con todas sus habilidades, desarrolladas y normales, y pues hay esperanza, así que espero mamás y papás, familias, que ahí les haya quedado el mensaje, la orilla mil gracias, bueno, gracias a ustedes, un abrazo enorme a Oto, y que rico algún día, poderlo tener por aquí, y se lo voy a traer, aquí esperamos a Oto, después de esta, inspiradora historia, nos vamos a la pausa, con el dato, en paso a paso, el 40% de nuevos casos de epilepsia, se detectan en menores de 15 años, aunque la mayor parte de casos de epilepsia infantil, tienen buena evolución, y obedecen al tratamiento, nuestro tema de hoy, en paso a paso, ya regresamos, Estás viendo Paso a Paso, Crecemos juntos tú y yo, Paso a Paso, Papi, diga que no, muy bien, diga no, diga no, 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 ¿Cómo así Martín que no? Claro que sí, ganaste, ganaste tu presencia, aquí en Mamarazzi, de paso a paso, recuerden sus videos y fotografías, a paso a paso, arroba telemedellín, punto TV, la línea sigue abierta, 268-6033, y seguimos desarrollando, nuestro tema de hoy, la epilepsia, para eso vamos a conversar, una vez con el experto, que ya está en Paso a Paso, nos acompaña el doctor, Blair Ortiz Giraldo, bienvenido doctor a Paso a Paso, neurólogo infantil, pediatra moni, y docente de la Universidad de Antioquia, pues bienvenido, para hablar de este tema, a veces decíamos, como extraño para muchos, pero más frecuente, de lo normal, y pues eso genera identificación, porque es un tema difícil, encontrar como apoyo, información clara, lejos de tantos estudios, y de tantas voces médicas, a las que uno les dice, ay sí doctor, pues lo que usted diga, porque uno no entiende nada, ¿qué es la epilepsia? Sí, la epilepsia es un trastorno, en la que las personas, digamos en este caso, los niños, están experimentando convulsiones, a repetición, o sea, claramente, están súper ligados, epilepsia, convulsión, sí, digamos que es el determinante, principal de las epilepsias, ahora bien, hay muchos tipos de convulsiones, como mencionaba Laura, pueden ser más de 50, de pronto, ¿cierto? De ahí, pues que se deriven, tanto nombres raros, y siempre a las personas, nos queda más fácil identificar, son las convulsiones, que digamos, que son más floridas, que son más explosivas, que es usualmente, pues el señor, que se cae en la calle, bota espuma por la boca, se pone tieso, pálido, todo el mundo lo va a socorrer, el tembleque, como lo define otro, la mejor definición imposible. Exactamente, pero hay otros tipos de convulsiones, en las que se pierde, por ejemplo, el estado de contacto, las personas hacen como, como una mirada a ida, por allá al horizonte, y después vuelven, y quedan como algo cansados, o hay otras que son, por ejemplo, tipo brincos, ¿cierto? Tipos son brincos, y pueden pasar perfectamente, cuando uno está despierto, hay otras que son convulsiones, en las que se siente, por ejemplo, calambre, dolor en una parte del cuerpo, o hay otras que, por ejemplo, lo pueden despertar, o no por la noche, y comprometen lo que es, la cara, y la lengua. Parálisis, pero doctor, aquí en el idioma de paso a paso, que la epilepsia, si es como un cortocircuito, en las neuronas, en el cerebro, ¿es eso? Sí, correcto, o sea, la epilepsia siempre va a tener, su causa, en ese órgano que mencionaste, el cerebro, ahora bien, hay muchas causas, por las que eso se puede desencadenar, por un golpe, como ustedes mencionaban, cierto, entonces se hace un daño estructural, en la forma del cerebro, o sea, que eso básicamente podría ocurrir, a cualquier edad, o de esa atarse, a cualquier edad, en este caso. A cualquier edad, definitivamente, es más frecuente, en la infancia, cierto, estamos por debajo, de los 18 años, puede ocurrir, por ejemplo, por enfermedades genéticas, y por ejemplo, en mi familia, hay miembros, que han convulsionado, pues hombre, yo tengo mayor riesgo, de convulsionar, si hay por ejemplo, riesgo de convulsiones febriles, en la familia, también, tengo mayor probabilidad, de presentarlas, o cuando hay por ejemplo, una serie de enfermedades, que llaman enfermedades metabólicas, que es que el organismo, siendo una fábrica, pues no alcanza bien, a procesar algunas sustancias, y se desencadenan convulsiones. Hagamos ahí un paréntesis, Hacemos la pausa, para recibir nuestra llamada, Fahir, está en la línea, mamá de Raquel, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, contentos de escucharte, ¿cuál es tu inquietud? de comunicarme, primera vez de comunicarme, al programa, pero lo sigo también, hace más o menos un año, pues, que soy mamá, en acción, mamá en acción, mamá de alto rendimiento, bueno, para compartirles, también un caso real, Raquel, va a cumplir un año, el 21 de febrero, y, resulta que, en diciembre, presentó, el primer episodio, se quedó completamente, morada, sin signos vitales, eso fue una cosa, impresionante, nosotros dijimos, la niña se nos murió, en los brazos, salimos corriendo, a la clínica, cuando llegamos a la clínica, le hicieron, pues, los primeros auxilios, y todo esto, y nos dijeron, que la primera instancia, era el espasmo del solloz, consultamos, nos averiguamos, y ella no estaba llorando, no estaba haciendo nada, entonces, nosotros nos quedamos, como inquietos, igual nos dijeron, si vuelve y presenta, este síntoma, debe consultar inmediatamente, más o menos, 15 días después, volvió, y repitió el episodio, más o menos, tres minutos, en, en esta convulsión, ella se quedaba, con los brazos, encogidos, los pies súper erguidos, y inmediatamente, se ponía morada, y los ojos, los volteaba, cuando, ya, más o menos, el 25 de diciembre, presentó, tres ataques, en un momento, ya no la dejaron hospitalizada, empezaron a hacer, análisis, análisis, y nada, no le decían nada, al momento, pues, hasta el día de hoy, estamos bajo un medicamento, que es la carbamazepina, con dosis muy bajas, pero, dice que, la epilepsia, hasta el momento, no ha sido especificada, porque no presenta ningún daño, no ha tenido daños cerebrales, no ha tenido retroceso, antes, y ya estando activa, caminando, hablando, bueno, con muchas cosas, y nosotros, pues, le damos primeramente, la gloria a Dios, porque no permitió, que nuestra bebé, pasara mucho más allá, de todo lo que, hemos escuchado, con estas mamás, y bueno, eso es de mucha paciencia, mucha fortaleza, porque, uno definitivamente, cree que ellos, se están yendo, en las manos de uno, y bueno, agradecerles, por permitirme participar, en el programa, esa es mi experiencia. Fahir, a ti, muchísimas gracias, por compartirla, porque, pues bueno, cada caso es diferente, pero, lo que sí las une, es la epilepsia, ¿cierto? Todas están frente a un caso, en el que, llegan con algo, con una crisis, que primero, da muchísimo susto, luego, asumo yo, empiezan como a aprender, a manejarlas, y a vivir con ellas, pero pues, la primera, es de infarto, sí, somos mamás infartadas, en tres, dos, uno. Y a propósito, de lo que menciona el oyente, la epilepsia, siempre se ha relacionado, justamente, con ese carácter, de que parece que las personas, entran en un trance, donde parecen compartir, o llegar a un momento, con la muerte, y después vuelven a la vida, ¿cierto? Por eso, se ha concebido como una enfermedad, o una condición, relacionada con, con términos, o digamos, con el aspecto místico, religioso. ¿Y qué pasa en ese momento, del cortocircuito? ¿Qué es lo que, que no? Se desconecta la cabeza, en el cerebro. Sí, el cortocircuito, lo que hace, es una desconexión específica, de esa parte, con el resto del cerebro, se pierde, digamos, como la armonía, la sincronía, y eso hace que, por ejemplo, al inicio, de algunas convulsiones, si se desconectó, una de las partes, relacionadas con la conciencia, entonces, yo voy a tener, es, pérdida de, mi capacidad, de relacionarme, con el entorno, pero si por el contrario, yo tengo, es por ejemplo, una desconexión, en la parte que tiene que ver, con la sensibilidad, entonces, voy a tener alteraciones sensitivas, en las que uno puede asistir, en ese momento, pero si la parte, que tiene esa normalidad, en ese momento, es la que controla el movimiento, pues entonces, yo voy a ver movimientos, movimientos anormales, en esa persona, pero si, ¿uno se puede morir de epilepsia? Uno se puede morir de epilepsia, si, digamos que la muerte, es más factible, cuando las convulsiones, han continuado, y superan los 30 minutos, la media hora, pero, si yo por ejemplo, tengo una convulsión, y me aspiro, ¿una convulsión de media hora? Pues ella me dijo, tres minutos, y a mí me pasó la vida entera, por la cabeza, es lo que se conoce, como estado epiléptico, de media hora, pero, pero, escuchando a Laura, y a nuestra televidente, esto siempre es progresivo, digamos, cada vez, se van dando más convulsiones, durante el día, o puede, o no, se da en todos los casos, no se da en todos los casos, afortunadamente, la mayoría de los casos, son convulsiones, que son cortas, y que son respondedoras, a las medicinas habituales, pero, en otros casos, como por ejemplo, en Oto, el hijo de Laura, se puede convertir, en un grado, y función muy importante, que se llama encefalopatía, que ya bien no lo mencionaba, en la que, yo puedo experimentar, muchas convulsiones al día, y eso es muy serio, porque se asocia, que hay un estancamiento, en el desarrollo de los niños, pérdida de los hitos, del desarrollo, y uno puede llegar, a un estado de postración, importante. Doc, usted ahora mencionaba, que hay muchos tipos, de convulsión, pero, ¿qué es la convulsión? ¿Qué, ella como tal, qué es? Eso es muy importante, digamos que, la convulsión, es un fenómeno, que se presenta así, súbitamente, en la que, uno puede experimentar, algunas sensaciones, que son raras, o puede experimentar, unos movimientos, que son, incontrolados, e involuntarios, o puede experimentar, uno, a veces, cambios, en la esfera mental, por ejemplo, yo sentirme, como que, ella ha estado frecuentando, esa parte, como cuando nunca, la he estado frecuentando, o todo lo contrario. O sea, todos en algún momento, de la vida, sufrimos de alguna convulsión. No, sufrimos de ese tipo, de fenómenos, que son fenómenos psíquicos, que es lo que se conoce, como de yaú, o ya me hubo, ¿cierto? Y cuando a uno le brinca el ojo, por ejemplo, involuntariamente. La mayoría de las veces, son simplemente, contracciones de fibrillas, que es lo que se llama, mioquimia, pero son contracciones, cuando la niña del ojo brinca mucho, cuando uno está dormido, y brinca, así de repente. La mayoría de las veces es normal, y se llaman brincos, o mioclonías venidas del sueño. Su nombre dice, pues que es un fenómeno, fisiológico, relacionado con el proceso del dormir. En cuanto a las llamadas, el caso de la vida real, pues o más bien, a partir de ellas, uno deduce que esto aparece, no tiene edad, pues una a los seis meses, otra a los once, otra a los dos. Sí, definitivamente aparece a cualquier edad, pero se conoce, en el mundo de la epilepsia, que hay, digamos, casos, que aparecen relacionados, simplemente con la edad, que puede ser de pronto, el caso de otro, es decir, una epilepsia, que está relacionada con una edad, es decir, apareció a los dos años, y a los seis o siete años, desapareció, porque simplemente, era un proceso, de maduración cerebral, que implicó, que en esos tres o cuatro años, hubiera mayor posibilidad, de tener ese tipo de problemas, de epilepsia, ¿cierto? La epilepsia, no solamente convulsionar, sino que afecta también, otro tipo de aspectos, muy importantes, como por ejemplo, la capacidad de, el habla, de la comprensión, del lenguaje, de la asociación, con la parte visual, o incluso, la esfera afectiva, por eso, suele pasar, que cuando los niños convulsionan, pues quedan más irritables, o quedan que no toleran nada, o se les afecta el sueño. ¿Puede haber doctor, además de los antecedentes familiares, o aún sin haber antecedentes familiares, problemas en el desarrollo, durante el embarazo, que ocasionan después, problemas de epilepsia, en los bebés? Sí, completamente, de hecho, en nuestro país, en Colombia, y en países en vía de desarrollo, se sabe que hay enfermedades, que se presentan durante el embarazo, los partos, que por ejemplo, fueron con sufrimiento, del niño, o cuando, por ejemplo, hay enfermedades de la mamá, como por ejemplo, problemas de tiroides, o problemas del mismo organismo, que reaccionan contra sí mismo, en los que, los niños nacen con problemas, y tienen más tendencia, a convulsionar más adelante. Doc, el caso de Otto, por ejemplo, es hijo único, pero si ellos decidieran, por cosas de la vida, tener un segundo hijo, ¿habría probabilidades, de que también sufriera de esto, o no es garantía? Digamos, que la respuesta, básicamente, viene a, es por los estudios, que ayudan a identificar, el origen de la epilepsia, ¿cierto? Como muchas veces, no podemos lograr eso, debido a que, cada vez se reconocen, más causas de epilepsia, que antes no podíamos diagnosticar, entonces, específicamente, para esos casos, en los que, uno asume, que puede haber, como un trasfondo genético, hereditario, pero no se encuentra, ninguna causa, se sabe, por estadística, que más o menos, puede haber, un aumento del riesgo, de dos a tres veces, de tener un próximo hijo, con epilepsia, ahora, eso no quiere decir, de que, la mayor parte, de los hermanitos, de estos niños, van a tener epilepsia, afortunadamente, la mayoría, nacen, y no tienen epilepsia, ¿les duele? ¿Las convulsiones duelen? ¿Ellos experimentan, algún tipo de dolor? Las convulsiones, pueden doler, si por ejemplo, una de las manifestaciones, que tienen, son sensoriales, son sensitivas, como las que mencionamos, ahorita, de dolor, en una extremidad, o hormiguedo, ¿cierto? Pueden doler, también, si son muy prolongadas, como que es como, si uno hiciera, pues una actividad, física prolongada, pueden doler, si yo me muerdo la lengua, o si yo me caigo, y me golpeo la cabeza, o me quiebro los dientes. Yo tengo dos hijos, los que nunca han presentado, un caso de epilepsia, si alguno de los dos, llega a presentarlo, ¿qué hace uno? ¿Qué hace durante la convulsión? Lo que hizo la hora, inmediatamente, antes, durante y después, sí, pero uno sale para la clínica, pero mientras tanto, uno oye muchos mitos, que saquele la lengua, que bueno, ¿cómo actúa? Sí, lo que se hace en ese momento, se debe de coger la persona, o el niño, voltearlo, del lado izquierdo, estando acostado, esto con el fin de que no se vaya a aspirar de pronto, si vomito, o si tiene algún contenido en la boca. ¿Lado izquierdo, alguna razón? Lado izquierdo, la razón que decimos, es porque se evita la aspiración, o se disminuye la aspiración. ¿Pero por qué no para el lado derecho? Parece que puede haber más aspiración, cuando se posiciona hacia el lado derecho. Ah, ok. Bueno, y no se debe sujetar el dedo de la mitad, ni arrancárselo, ni meterle la mano a la boca, ni jalarle la lengua. Uno debe procurar protegerle la cabeza, sin sujetarla, entonces muchas veces lo mejor, es poner los brazos, debajo de la cabeza del niño, o si no tiene el chance, pues coger de pronto, un cojín, una almohada, la mayoría de las veces, no ha dado esa oportunidad, y muchas veces... ¿Lo de la lengua es mito, entonces? Lo de la lengua es mito, correcto. ¿Se la traga, siempre oye uno eso? Sí, es mito, no se debe hacer. Afortunadamente, la mayoría de las veces, los padres se empiezan a relacionar muy bien, como es el inicio de las convulsiones, y entonces, antes de que ellos se caigan, o antes de que ellos se vayan a golpear, lo cogen, por ejemplo, en el aire, o lo sujetan. Muy bien, yo tengo pendiente, y la resolvemos después de la llamada, y después del corte, cómo se diagnostica, porque ayer dimos un paso importante, aclarando lo que es el espasmo del sollozo, y cuál es la gran diferencia, pero pues realmente, para llegar a un diagnóstico tan importante, tan clave, y tan serio, como la epilepsia, pues habrá que hacer algo ya, médicamente, que el doctor nos va a contar. Vamos a ir a la línea 268-6033, está con nosotros Marcela, Marcela, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy contenta de comunicarme con ustedes. Adelante Marcela, te escuchamos. Tengo una inquietud, quisiera saber, si la fiebre alta, es un síntoma, pues puede producir epilepsia. La causa de epilepsia, se habla mucho de las convulsiones febriles. Marcela, muchas gracias. Marcela, usualmente las convulsiones febriles, son un proceso que no se considera epilepsia, porque está ligado a la edad, suelen aparecer entre los seis meses, hasta los cinco años, siempre tienen que ser con fiebre, y luego de esa edad, desaparecen por completo. Y no es un desencadenante, es decir, por ejemplo, a Otto le dio una convulsión, aparentemente febril, eso no pudo desatarle la epilepsia. Que le desate la epilepsia, no, pero la fiebre sí es un desencadenante de las convulsiones. Me voy a explicar de la siguiente forma. Los niños que tienen convulsiones febriles, que dijimos que no tienen epilepsia, son niños que solamente tienen convulsiones favorecidas por la fiebre, y son completamente normales. De hecho, los estudios son completamente normales. Pero si, por ejemplo, yo tengo de base una epilepsia, voy a tener epilepsia, y me da fiebre, eso actúa como un desencadenante de mis convulsiones. Más adelante, puedo experimentar convulsiones que son sin fiebre. Perfecto. Nos vamos a ir a la pausa. Tenemos todavía varias dudas, varias preguntas que atender y que resolver. Lo haremos después del corte, después de esta grande cita pequeñita. Grandes citas pequeñitas que nos llegan a paso a paso, como la de Sara, que estaba jugando, y entonces Tito le dijo, Sara, tú eres una niña muy necia. No, Tito, yo soy una niña muy feliz. En tu cara, Tito, una niña muy feliz. Es de necedad, es felicidad. Sara Escobar, a los cuatro años, nos regala estas grandes citas pequeñitas. Ya regresamos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, Paso a Paso. Paso a Paso. Simón, Dilan y Emanuel. Emanuel, ahí plásicamente dormidora. Que duerme así cada vez paso a paso a que la mamá pueda ver el programa tranquila. Dilan, están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden, paso a paso, arroba, telemedicin.tv. Recibimos video, fotografías, grandecitas, pequeñitas. Ahí las esperamos todas. Seguimos hablando de epilepsia. Moni, pregunta con la que nos habíamos quedado. ¿Qué hay que hacer? Pues hablaba una mamá ahora que el primer diagnóstico fue, no, eso es un espasmo sollozo, si se repite, vuelva. Ayer hablábamos, por ejemplo, de que si hay un desencadenante, algo previo que lo desate, un susto, un golpe, un llanto, es muy posible que sea un espasmo del sollozo. Pero si eso ocurre de la nada, pues ahí va dando pistas. Pero ¿qué hay que hacer para diagnosticar? Sí, digamos, una de las pistas más importantes para poder diferenciar si es epilepsia o no, es que la epilepsia no es desencadenada. Entonces, ustedes veían en el programa de ayer que el espasmo del sollozo, en cambio, se puede desencadenar por ira, por llanto, el niño se cae o tiene una situación que es frustrante. Entonces, él hace como una parada de la respiración, se pone morado y luego vienen las otras manifestaciones. Pero en el caso de la epilepsia, la epilepsia tiene convulsiones que pueden sobrevenir así, sin más ni más. No tiene ningún desencadenante. Esas convulsiones suelen repetirse, ¿cierto? Suelen ser también más o menos las mismas. Y digamos que cuando el muchacho es normal, es normal, digamos, en su desarrollo y en todo lo que ha venido antes, se necesitan tan siquiera dos convulsiones. Pero cuando hay algún problema, es decir, ya es un niño que de pronto tuvo problemas para nacer, que el desarrollo haya ido lento o que tiene algún grado de parálisis con una sola convulsión, ya se puede pensar en que sea una epilepsia. Doc, ¿se cura? ¿Cómo se trata? ¿Y qué hay de los efectos secundarios de esa medicina? Yo tengo un recuerdo muy leve, pero a mi hermanita pequeña le daban unas crisis. En algún momento le diagnosticaron epilepsia. Yo estaba pequeña, pero yo vi a mi mamá llorar y llorar de cuenta del medicamento. No, es que eso la va a dejar boba. Es que es la droga a la que le tengo que dar que va a dejar boba a mi hija. Yo me acuerdo de eso. Y los papás le temen mucho a eso. Digamos que la epilepsia per se es una condición que es muy temida. El tratamiento se hace básicamente con medicamentos que son anticonvulsivos. Hay más de 22. Ahorita se mencionaba la dieta cetogénica que tiene efecto anticonvulsivo. Se mencionaba también un derivado del cannabis. Y ellos pueden tener efectos adversos. Afortunadamente, en el menos del 10% de los pacientes presentan alguna reacción adversa. A veces las reacciones adversas se pueden aprovechar en pro, digamos, de organizar bien la rutina del niño. Entonces, digamos, hay veces que los medicamentos pueden inducir sueño y entonces se puede dar por la noche. Pero eso que decía mi mamá no es verdad. Lo más probable es que estudiar relacionado con la epilepsia. Pero siempre hay que estar vigilando los efectos adversos de los medicamentos porque sí puede ocurrir. Ok. Sí puede ocurrir. Entonces, digamos que así, en general podemos decir que parte de las dos condiciones, el tener epilepsia y el recibir los medicamentos. Pero conlleva además, me imagino, un montón de exámenes neurológicos y demás que ayuden un poco al médico a orientar un poco qué tipo es, qué clase es, qué medicamento darle, en qué dosis, en qué cantidad. Claro, tú lo mencionabas. Básicamente los estudios son para clasificar qué tipo de epilepsia es. Y son la resonancia cerebral y un estudio que se llama electroencefalograma, que trata de detectar como esos cortocircuitos que pueden ocurrir en el cerebro. Uno, el doctor, que en Estados Unidos, por ejemplo, es el 1% de los niños los que están sufriendo epilepsia. Laura, nos diría que hay más casos aquí en Medellín. ¿Hay cifras de Medellín o en Colombia de casos de epilepsia en niños? En Colombia y en Medellín hay cifras y definitivamente es más alta. Puede ir hasta un 4 o 5% dependiendo de la zona. Dices que el clima, la raza, el genético. Parece que en nuestra situación específicamente tiene que ver más con ciertos tipos de infecciones, como por ejemplo un parásito que puede acabar parando en el cerebro, que se llama neurosis de cerco, problemas relacionados con el nacimiento y traumas en el cráneo. Doc, se nos acaba esto. Creo que hemos tratado de ser lo más claro posibles en nuestros términos ajenos a todo esto de la medicina, pero finalmente quiero cerrar con esta pregunta. Uno, ¿cómo, como padres, cómo enseñarle a los niños a vivir con esto, a sobrellevar esto? ¿Cuál es nuestra misión como padres cuando esto ocurre en la casa? Y como un mensaje también alentador, obviamente. Claro, como Laura mencionaba, lo ideal es siempre tratar de sobrellevar la enfermedad una vez se comprenda y tratando de que el niño adquiera las metas del desarrollo infantil, ¿cierto? La solidaridad, la felicidad, la resiliencia. Es decir, criarlo como niño común y corriente y en la parte que sea incluyente. De ahí que si el niño está en la que se pueda escolarizar, donde que vaya con sus amiguitos, que pueda jugar y ya uno como padre deberá hacer entonces las intervenciones específicas en cada caso. Pero la mayoría de los niños con epilepsia van al colegio, tienen sus amigos, hacen las cosas de la vida normal. Y como padre, pues lo dijo Laura bien claro, algo tendremos que aprender o tendrán que aprender a los que se les presente esta situación. Así que saquen lo vuelo, lo productivo y vea, sacar a esos niños adelante como lo hizo Laura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitado para la próxima, Natalia Rendón, ya sabes, ganadora hoy de la asesoría. Nos vemos mañana en otro paso a paso con otro tema interesante para que aprendamos de muchas cosas. Y el doctor lo mencionó, puede ser desencadenante de un espasmo del sollozo. La frustración y la importancia de la frustración en los niños. Lo hablamos mañana. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.